Por el otro lado, yo me pregunto, ¿y esta Comisión Nacional de Salarios Mínimos qué? ¿No dice esta boca es mía? ¿No levanta la mano? Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el secretario del trabajo de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, José Luis Carraso Preciado. Él es miembro precisamente de esta comisión. Licenciado José Luis, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. Al contrario, un saludo al público y en particular a ti, Eduardo. Se anuncia hoy que probablemente habrá un incremento de 4.5% a los salarios mínimos para 2015 en el sector obrero. Pero relacionándolo con lo que se propone y se está haciendo en el gobierno del Distrito Federal, yo te preguntaría, ¿hasta dónde vamos y realmente es remunerador el salario como se presenta con un incremento del 4.5%? Bueno, el tema de los salarios es un tema muy amplio, sin duda alguna, y lo han tomado algunos participantes más conscientes políticos y que realmente se ha ido generando desde que el salario mínimo pasó de ser un protector de la familia y de su ingreso a ser un sistema de ahorro gubernamental. Lo utilizaron para, en la actualidad lo tenemos a nivel federal en 869 artículos. Y 869 artículos, imagínate para cambiar todo esto. De 144 leyes distintas, a nivel federal nada más, como estamos comentándolo, a nivel estatal o municipal incluso. Entonces esto ha llevado a un diálogo que realmente, pues sí es cierto, el jefe de gobierno del Distrito Federal es quien lo da a conocer, pero no es quien lo propone. Este era un trabajo que realmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y está documentado el 19 de diciembre de 2011, y fue precisamente por la inquietud del sector obrero que solicitamos iniciar los trabajos de desvinculación. Y reitero, está en el diario oficial del 19 de diciembre de 2011, ahí empezamos los trabajos para lograr desvincular al salario mínimo de todos estos ordenamientos por una razón sencilla. Si está vinculado a tanto ordenamiento, obviamente su carácter es inflacionario. No es la renuncia, por supuesto, del sector obrero a demandar unas mejores condiciones de vida para los trabajadores. Pero hemos sabido de siempre que la carrera entre inflación, precio y salarios, lo ha perdido siempre el salario. Por eso, estando ligado a tanto ordenamiento, pues jamás hemos podido alcanzar lo que nosotros requerimos con respecto a la inflación o al incremento de las precios. Entonces lo que habría que hacer es desvincularlo, ¿no? Estoy viendo que el presidente Enrique Peña Nieto el lunes presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión para desvincular precisamente el salario mínimo del que se le llamaría salario remunerador o salario justo que deberíamos tener los mexicanos. ¿Qué opinión te merece? Pues ayer estuve ahí presente y oí con mucho gusto precisamente que por fin se da un sueño que tenemos en el sector obrero, pues de desvincular el salario. Yo quisiera tocar como un punto que es importantísimo, cómo afecta también un crecimiento del salario, cómo afecta al trabajador, cómo es contraproducente para el trabajador. Voy a hablar del sector formal. ¿Te parecería, José Luis, que nos fuéramos a un corte, regresamos y le entramos bien al tema? Con todo gusto, muchas gracias. Estamos platicando con José Luis Carrazo Preciado, él es secretario del Trabajo de la Confederación de Trabajadores de México y es también participante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a ir a un corte, regresamos para desmembrar y desmenuzar qué es lo que pasa con los salarios. Nosotros regresamos, estamos platicando con José Luis Carrazo Preciado, él es secretario de la Confederación de Trabajadores de México y también es integrante de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. José Luis, nos estabas comentando los puntos que consideras tú fundamentales en esto de la participación del salario mínimo. Así es, mira, el sector obrero, sin duda alguna, sabe perfectamente, y no es nuevo esto, que lo que tenemos que recuperar es el poder de compra de los trabajadores en particular y de la ciudadanía en general. Claro. Cuando se complica la situación con inflación, todo esto ha sido negativo para el propio poder de compra. Por eso es necesario desvincular el salario, que es lo que ha propuesto el señor presidente. Exactamente. Déjame darte algunos lugares en donde impacta, porque normalmente la gente dice es que no aumentan el salario porque está ligado a multas. No es tan cierto porque realmente si hubiera multas más altas, pues la gente sería más disciplinada. Claro. Otro tema que dicen normalmente es que el principal patrón es el gobierno. Tampoco es tan cierto porque a veces el salario mínimo incrementa el 4% y a los trabajadores de gobierno les incrementan 5, 6 o las repercusiones son más fuertes. Pero si hay una realidad, por ejemplo, que los créditos de Infonavit, los créditos de Infonavit crecen conforme al salario mínimo, tanto en la amortización como en el tamaño del crédito. Sí, y ahí les pegaría durísimo, ¿no? Hoy en el sector formal, que son los datos que tengo, no es que nos olvidemos del sector informal que es importantísimo. Claro. El sector formal que tenemos todos los datos estadísticos tiene registrados ante el Seguro Social solamente a 522 mil trabajadores a este mes en salario mínimo. Sí. Y tenemos 4 millones 300 mil créditos otorgados por Infonavit que se moverían. El 86.2% de estos créditos serían de gente de más de dos salarios mínimos. O sea, 86.2% de estos créditos están otorgados a gente de más de dos salarios mínimos. Mover solamente el mínimo impactaría los créditos de estas gentes. Déjame comentarte que el monto de estos créditos rebasa los 85 mil millones de dólares. O sea, no digo la cifra porque rebasa el billón de pesos. Claro, es una cifra... Que se da un incremento, impresionante. Impresionante. Y esto afectaría obviamente el bolsillo de los trabajadores. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando más o menos a nivel nacional que vienen percibiendo el salario mínimo? En el sector formal, 522 mil. 522 mil. Así es. En este momento, en el sector formal, tomando en cuenta el seguro social. Y la mayoría de ellos son gente que reciben otro tipo de ingreso a través de la propina porque están metidos, y esto lo conocemos perfectamente, están metidos normalmente meseros, gente que trabaja en gasolineras o que dan servicios en ramas turísticas o... Pero que básicamente estos viven de la propina, ¿no? El salario mínimo nada más es como para cumplir con un requisito de ley, ¿no? Sí, así es, porque incluso hoy, pues todos lo sabemos, nadie trabaja por el mínimo y nadie lo paga en el sector formal y en muchos lugares incluso que están en la informalidad. Es muy difícil conseguir un trabajador por 60 pesos. Ha quedado como un referente. Esto no quiere decir que no le preocupe al sector obrero o que no le preocupe a la CONASAMI. Claro que estamos preocupados por incrementar el monto de este salario, pero sin duda alguna, bajo la premisa que acaba de plantear el señor presidente, primero desvinculemoslo para que no tenga carácter inflacionario. Claro. Fíjate que uno de los temas importantísimos, lo que reciben los partidos políticos, está ligado a salario mínimo. El .65% de un salario diario del Distrito Federal se otorga en base al padrón que tenga cada partido. No, hombre, imagínate aquí en el Distrito Federal las prerrogativas que tendría el PRD, ¿no? Si suben el salario mínimo. Y a nivel federal, y entonces, si se sube el veintitantos por ciento, obviamente el INE tiene que gastar un veintitantos por ciento en este momento. Pero además las pensiones también están ligadas a salario mínimo. Entonces, imagínate el movimiento que afectaría al trabajador en su crédito en Infonavit, nada más en tres rubros. Sí. Y todo esto generaría, obviamente, que el gobierno diría, pues yo ya estoy gastando muchísimo más porque estoy ligado a salario mínimo, estoy obligado a pagar más. Y sin duda alguna, pues la fórmula que siempre se ha encontrado era la del impuesto. Sí. Entonces, es un... Y la carrera inflacionaria ahí no pararía, ¿no? Sí. José Luis, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Estabas comentando que es deseable desindexar el salario mínimo de diversos ordenamientos legales. Digamos que ese sería el primer paso. El segundo paso, en consideración de todo el panorama que nos planteas, ¿cuál sería para realmente recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores? Mira, estamos en... A raíz de que el tema del salario mínimo ha tomado tanto auge, y reitero, por algunos actores políticos, este, que tampoco es malo, es que bueno, porque es un tema que está muy rezagado, tenemos ahorita, desde el 24 de octubre, una comisión consultiva que precisamente lleva ese nombre para la recuperación y crecimiento sostenido del salario mínimo general y profesional. ¿Y esta comisión qué opina sobre este tema? ¿Cuál es la propuesta? Estamos trabajando precisamente en esta comisión que acaba de arrancar, tenemos escasamente un mes, tenemos reuniones, está participando Banco de México, está participando Hacienda, está participando las universidades, están participando el INEGI, en fin, hay una participación muy fuerte, y vamos a tener las conclusiones para el mes de marzo de esta comisión, pero la primer base de esta comisión, que además está también en el diario oficial, la primer base era la desvinculación del salario mínimo. O sea, llegar al acuerdo que mucha gente llega, o al entendimiento de que el salario es bajísimo en México, yo creo que es obsoleto, porque todos sabemos que el salario es insuficiente. En ese tema, el senador Patricio Martínez del PRI presentó una iniciativa en el Senado de la República para generar, digamos de manera paralela, ya después de desindexar el salario mínimo, un salario renumerador. ¿Ustedes han analizado esta iniciativa de ley del senador y qué opinión les merece? No la hemos analizado, porque hay 12 iniciativas realmente que tenemos que analizar, pero hay una cuestión que particularmente nos preocupa a quienes somos representantes de trabajadores. El máximo problema que tiene en este momento el país es el empleo. Entonces nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre que precisamente lo que crezca el salario no nos vaya a ahuyentar las inversiones que están llegando a México, porque no existe peor trabajo que el que no hay. En ese tema, en el Distrito Federal, el jefe de gobierno está tratando de lanzar una iniciativa de ley de empresas, digamos, que paguen un cierto salario, que él le llama un salario ahí de ochenta y tantos pesos. Sí, un hacer proveedores, dice, salarialmente responsables. Que en otras palabras sería, a ver, el gobierno del Distrito Federal le otorgaría concesiones, trabajo, a las empresas que cumplan con esa ley y a las demás no. ¿Qué opinión les merece esta idea? Pues es que yo creo realmente que no se está avanzando en gran cosa, porque ustedes van a cualquier empresa, ninguna paga ochenta y tantos pesos. O sea, si realmente tienen registradas a las empresas, no tienen empresas de ochenta y tantos pesos. La mayoría paga por arriba de esos salarios, ¿no? Por arriba. El salario real de México, el salario real de Indus y el salario real del sector formal está entre dos y medio y tres salarios mínimos. Entonces, en una opinión muy práctica, podríamos decir que esta iniciativa del jefe de gobierno pues nada más es para generar ruido y que en realidad pues todas las empresas ya cumplen con estos criterios de ser salarialmente responsables. No lo diría necesariamente así. Yo creo que él también está preocupado como muchos actores políticos, sociales, económicos. Yo creo que estamos todos preocupados por el salario y todo lo que tenemos que hacer, una cascada de ideas al efecto de ir mejorando las condiciones de vida de los mexicanos. Pero con dos tintes, uno con el social y con el económico. El social para que se viva mejor y el económico para que detone el mercado interno que sin duda alguna está inhibidísimo. Está muy inhibido, así es. Una situación que a fin de cuentas también beneficiará a las empresas que tal vez nunca se han dado cuenta que si viven mejor los mexicanos pues comprarán los productos que producen para los mexicanos. Entonces yo creo que es un esfuerzo que todo el que aporte algo a este tema sin duda alguna será bienvenido y se están analizando. No olvidemos que se dejó en rezago desde los años 87, 88. Se empezó a perder el poder adquisitivo del salario en México. Y entonces hoy recuperar 35 años de historia, 37 años de historia, pues no es tan sencillo. Sí, no se va a dar fácil, no se va a dar de en fast track. Paso a pasito, pero hay que dar el primer paso por lo menos. Licenciado José Luis Carazo Preciado, te agradezco infinitamente el que nos hagas tus comentarios y nos des un panorama de lo que está sucediendo. Invitarte a que nos acompañes en la próxima semana para ir desnuzando cómo se va avanzando en estos temas. Les agradezco mucho a ustedes y al auditorio, muchas gracias. A ti sobre todo, muchísimas gracias. Mira que nos están llegando bastantes llamaditas, ¿no? Estoy seleccionando una de ellas que nos da el reflejo de lo que piensan y lo que dicen la mayoría de los radioescuchas y obviamente aquellas personas que trabajan. María Elena Herrera de Toluca nos habla y nos dice, Eduardo, mi casa estaba en 220 mil pesos cuando la compré, ¿no? Con los aumentos salariales ya la evaluaron en 240 mil pesos y sobre eso tiene que pagar. Ahora, con el nuevo aumento, ¿ya no podré pagarla? Es lo que ella pregunta. Dice, ¿qué precio va a tener? Ojalá pueda resolver mi duda. Bueno, mire, lo primero que le voy a decir es que no adelantemos vísperas. Hay que esperar cómo se van resolviendo esas situaciones. Y seguramente que si se va de manera desproporcional, el amparo es el recurso para recurrir en general como para obligar a las autoridades a respetar el derecho que tenemos de tener una vivienda digna. ¿Está consagrado en la Constitución? ¿Está consagrado en la Constitución?